Las noticias científicas de esta semana son Lanzan satélites al espacio Paneles solares autolimpiables Y enseñan a pájaros a volar Para empezar Lanzar satélites al espacio puede ser caro Y usan mucho combustible Pero una tecnología innovadora Espera revolucionar el lanzamiento espacial Su nombre, Spin Launch Este sistema ecológico funcionará de forma similar A cuando alguien lanza un disco Una cápsula de lanzamiento Que contiene el satélite Girará a 5000 millas por hora Antes de ser lanzada Hacia el espacio La NASA va a darle una vuelta A este sistema este año Y si las pruebas son exitosas La tecnología de girar y lanzar Podría muy pronto estar enviando satélites al espacio Para continuar Los paneles solares usan la energía del sol Para producir energía limpia Una gran parte de los paneles solares del mundo Se encuentran en localizaciones Secas y soleadas Como los desiertos Sin embargo Estos lugares Pueden volverse bastante polvorientos Lo que puede resultar En paneles solares Que se cubren de polvo Y se vuelven menos efectivos El polvo se limpia a menudo con agua Pero como a veces Hay que traer el agua desde lejos La limpieza puede ser un gasto innecesario Ahora Unos científicos del Massachusetts Institute of Technology Están desarrollando paneles solares autolimpiables Han diseñado un pequeño brazo Que puede moverse sobre la superficie De un panel solar El brazo produce un campo eléctrico Que carga las partículas de polvo Y les hace rebotar del panel solar Los científicos esperan que su nueva tecnología Puede ayudar a mantener los paneles solares libres de polvo Permitiéndoles absorber más luz solar Y producir más energía Y finalmente Es observación animal El Ibis eremita Es una de las especies de aves Más amenazadas del mundo Hace siglos miles de Ibis eremita Vivían alrededor de Europa Pero la pérdida de hábitat Y la caza Llevó a que sus números cayesen Ahora Los conservacionistas del zoológico de Viena Están trabajando En volver a introducir Estas aves extrañas en Europa A limitar su comportamiento Después de criar cuidadosamente A unos polluelos Y de acostumbrarlos gradualmente Al color amarillo Los conservacionistas usaron una aeronave amarilla Para guiarlos a lugares Donde pudiesen anidar a salvo Los vuelos guiados Esperan animar a los pájaros A volar entre lugares O migrar Por ellos mismos Si suficientes Ibis eremitas Pueden aprender a migrar A través de Europa Por sí mismos Podrían ser capaces de sobrevivir De forma salvaje Sin la ayuda de los humanos Eso es todo por esta semana Hasta la próxima ¿Te ha gustado el episodio? Si eres profesor o profesora Te damos acceso A una prueba gratuita De Twig Science Haz clic en el link Debajo de este vídeo Y solicítalo ya Para tu colegio Y recuerda Suscríbete Y dale a la campanita